Siempre hay alguien que intenta sacar algún rédito de todo esto. Pero bueno, mira Ignacio, yo lo único que creo que tenemos que tratar de trabajar todos juntos para tratar de ir consiguiendo cosas para Winca Renancó. Vuelvo a repetirte, las cámaras de seguridad no solucionan el tema de seguridad tan importante en Winca, en Winca o en la zona o en la República Argentina. Es un paliativo más, es una forma de prevenir y bueno, se está tratando de trabajar en todos los frentes, no es que esto sea para específicamente nos olvidemos de la policía o que no hagamos otros trámites. Estamos haciendo todos los trámites de todo tipo, por asfalto, por cordón cuneta, por el tema de la plata que nos está faltando en infraestructura, por miles de cosas, por el agua como lo expliqué también. Entonces no es que nos pusimos y nos manejamos con un solo tema. Pero bueno, cada uno que opine lo que quiera nosotros vamos a seguir avanzando en esto y vamos a ser positivos y no negativos en este tipo de cosas. Ignacio, yo no voy a contestar a nadie ni nada por el estilo, yo voy a seguir trabajando en positivo y no en negativo. Evidentemente la situación pasa por otro lado, es decir, acá no hay que hacer politiquería barata con todo esto. Simplemente yo lo que voy a hacer es seguir trabajando. Vengo a expresarle lo que venimos trabajando con un grupo de gente, con las distintas instituciones, por este tipo de cosas. O sea, cada uno tendrá su opinión, que cada uno la diga, la exprese. Yo voy a seguir trabajando en este camino positivo y no en negativo. Como te digo, como trabajo por el tema del asfalto, del cordón cuneta, de que ahora mañana vamos a inaugurar, que empezamos a descentralizar lo que es la parte de cultura, la parte social. Yo sigo avanzando, no me voy a poner a contestar a nadie ni a discutir con nadie. Cada uno tendrá su opinión y bueno, en ese sentido yo tengo una manera de gobernar. Hace tres periodos que estoy gobernando de esta forma y bueno, creo que voy a seguir avanzando en esto y lo único que me interesa es tratar de ir en lo poco que podemos ir haciendo, cambiándole la vida o tener una mejor calidad de vida a la gente. En el tema seguridad, en el tema agua, en el tema de cloaca, que también estamos trabajando con la cooperativa eléctrica, trabajando con todas las instituciones. No me voy a poner a contestar a nadie, Ignacio. Todo es prioridad. La seguridad no es prioridad cuando vos te asaltan en una casa, no es prioridad. Es decir, la seguridad es prioridad. Es decir, el agua es prioridad y estamos trabajando con el agua. El cordón cuneta es prioridad y vamos a comenzar con el cordón cuneta en la calle Uruguay y el gobierno de la provincia en su momento se había comprometido al asfalto, lo dijo el gobernador Schiaretti. Todo es prioridad en cierta manera y vamos trabajando y vamos presentando proyectos en distintos lugares de distintas formas. Van saliendo algunos y otros no salen, pero vamos insistiendo y vamos siguiendo sobre un camino ya trazado y sobre metas ya trazadas. Es decir, las prioridades. Entonces vamos a dejar de lado las cámaras, dejamos de lado todo. Es decir, estos son proyectos que vamos caminando junto con la gente y hay gente que tiene intenciones de colaborar con esto. Tampoco lo voy a dejar de lado, ¿me explico? No, inversión del propio municipio no lo podemos hacer, si ustedes saben perfectamente bien que es una inversión grande. Vamos a hablarlo, vamos a charlarlo y vamos a ver. Primero queríamos tener un técnico que nos indicara a ver qué cámaras, en qué lugar, en dónde, cómo puede ser el proyecto, qué tipo de cámaras necesitamos. Ahora tenemos que sentarnos a ver y avanzar sobre la otra cuestión. Yo las pedí hace bastante al gobierno de la provincia, vamos a ver si lo podemos conseguir por ese lado. ¿Hay posibilidad de conseguirlo por otros lugares? ¿Hay privados que quieren aportar? Bueno, veremos a ver cómo lo vamos a hacer a este tema. Pero primero lo que queríamos tener es caminar en firme, como hemos hecho todo, siempre seriamente, y el tipo de cámaras que estamos necesitando y después veremos a ver hacia dónde vamos. Yo ya lo tengo pedido desde hace un año y medio, Ignacio, al tema de las cámaras de seguridad en el gobierno de la provincia de Córdoba. O sea que vamos a ver, esperemos, Dios quiera, que podamos obtener cámaras de seguridad y que sea solventado por el gobierno de la provincia. O sea que en ese sentido estamos caminando de un lado, del otro, vamos tocando timbres en todos lados para tratar de obtener los resultados. ¡Gracias!